¿Qué tal chicos? Aquí estamos de nuevo en la guía del Final Fantasy X Y bueno, en este capítulo estamos en la parte norte de la luna de los rayos Ya dentro de nada estamos en el bosque de Macalania Pero antes de eso, pues tenemos que hacer la parte norte Nada, vamos a avanzar Mira, ahí estoy viendo una piedra de estas que brillan Ahora después la tocaremos Y nada, vamos a ver que enemigo nos toca ahora Perfecto, ahí lo vemos Un enemigo nuevo que solamente sale en la parte norte Que es el férreo Más adelante tendremos que capturarlo unas 10 veces Bueno, antes de nada le hacemos ataque de mora Para que se le retrasen los turnos Y así puedes poder matarlo antes Recordad que Auron tiene el arma medusa Que tenía efecto, bueno, ha aprendido combatividad O lo que sea Recordad que Auron tenía un arma con efecto piedra Así que si tenemos suerte Igual en un ataque lo puede dejar con piedra Ahí lo veis Eso es un... Eso es un puntazo, eh En esta parte Bueno, también deciros que ahí lo habréis visto Y es que los... Las esferas estas de fuerza que conseguí en el capítulo anterior Pues las he puesto ya en el tablero de Tius De ahí que quite de golpe pues unos 2.000 Más o menos Y toma rayazo En la cabeza Vamos a ver si podemos ahora Tocar el cristal ese Ahí lo veis Que están ahí puestos los... Los nodos estos de fuerza Este que lo he añadido yo de vitalidad Ahí de fuerza Ahí lo veis 4 puntos Y espérate porque creo que me he dejado uno arriba Sí, ahí arriba me he dejado otro Y dos puntitos Bueno, pues nada Vamos a ver A ver si podemos llegar a la piedra esta Y podemos... Podemos tocarla Vamos a hacer tiempo A ver si se enciende Bueno, un pequeño corte Porque estaba aquí esperando a que se encendiera Vamos a ver si se enciende ya Ahí lo veis Es que claro Se había apagado Y hasta que no se encendiera Pues había que esperar un momentito Pues muy bien Otra piedra más Aquí habéis tenido otro pequeño corte chicos Ya que me han salido 3 castillos Y al final han huido todos Un desastre de batalla Así que he dicho Va, ¿para qué voy a meter esto? Porque es un desastre Vamos a ver quién nos sale otra vez Que me da a mí que es un férreo Sí Un férreo y dos buel Pues nada Como ya sabéis Sé que hacer la... La táctica de antes Muy bien Muy bien Kimari No, si al final me lo matan Bien, aquí tenemos uno que acierta Por lo menos Y me parece a mí que vamos a sacar a todo el grupo Para que ganen experiencia Vale, fuera Vamos a desarrollar un poco aquí a Auron Y Yuna Vamos a continuar avanzando Esto no sé si se enciende Yo creo que no se va a encender Porque yo creo que ya llevo 3 Dos maneras Voy a esperarme un poquito aquí A ver si se enciende Si al rayo le da la gana de parar Otro corte pequeño Nada No se encendía esa lápida Así que Vamos a continuar Bueno Tenemos un ente Un buel Y el otro Creo que es un kusarik Y la champions Por supuesto La primera El otro Bombay File No Cuando Se encendía El otro Para que Suéritas Vamos a gastar esa UD que tiene aquí Lulu Y nada, 200-200 puntitos de vitalidad Tenemos aquí de agilidad Y en el otro lado de defensa física Y hay un punto de guardado que lo vamos a tocar Bueno, otro corte más aquí Si no recuerdo mal, aquí habían ya unas escenas Así que ahora me callaré y os dejaré que las veáis ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes hablar con el Maestro Seymour? ¿Tú tienes que marcarlo? No sé. Pero creo que es lo correcto para hacer. Ok, supongo. Uni... Quiet! I wish we could help somehow, some way. It's okay. I'll be fine. She says I'm sorry. He says it's fine. She's willing to face sin. She's privileged. I didn't understand. But somehow, I felt like I didn't belong. But if I didn't belong with them, I'd be stuck in Spira, alone. And being alone in that place, well, I didn't want to think about it. Next we're going to Makalania Temple. Yuna can talk with Seymour there. We guardians will wait until they're done. And plan our next move. Understood. Vale, pues me parece muy bien. El próximo destino ya sabéis que es Makalania. Y tenemos aquí otros señores que vienen en lucha. Pues nada, si queréis guerra, vas a tener guerra. Tú fuera. El volador, pues se lo dejaremos a Waka. El ente para Lulu. Ahí está, fuera, con extermino y demás y todo. Y este pues se vaya. Vale, a cagar, tío. Aquí detrás creo que había un cofre, sí. Un éter. Y ahí abajo hay una lápida. Otro pequeño corte más. Yo no sé los cortes que llevo ya, pero es que, joder, en serio. Hay muchas lápidas y yo creo que no se encienden por el hecho de que ya llevo tres. No me fío avanzar por el hecho de dejarme alguna lápida, eh. Porque es que no me gustaría luego tener que volver a estar por la mañana haciendo esto. Muy bien. Muy bien, digo yo. Voy a darme la vuelta. Y lucha que viene. Bien. 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 Por suerte son luchas fáciles No son luchas muy difíciles Y se pasan rápido Y se pasan rápido Joder con el rayos Es que si no me da no se queda a gusto Y ahí tenemos otra vida de estas amigas mías Bueno vamos a entrar ya aquí al bosque Ahora saldrá una escena Así que me voy a callar Y cuando termine pues sigo ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien! ¡Vamos! De la libertad de Yuna ¡Vamos! pilgrimage that's what I kept telling myself anyway and well maybe I realized that Yuna and I'd never you know Yuna let's go Pues ya está, ya estamos aquí en el bosque de Macalania Y nada chicos lo voy a dejar ya por aquí Así que ya sabéis si os ha gustado este capítulo Dejarme un like, comentar y hasta la próxima